Vaya, coge, vaya, coge, tú ahora por frío aquí, vamos. Por a frío, que ella vaya por a frío. Ahora es cuando es. Y luego cuando tú decías. Vamos. Guarapiña. Guarapiña aquí. ¿Qué te daría? Sandwich. Completo así. Ya. Vale. Le pusiste un pedazo de piña, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Es pero, tú la le he quitado ya. Entonces, explícame, le pusiste las dos rodadas de piña. Eso es un pase. Muy bien. Muy bien. Aves suaves. Epi, cámara, te estás robando la cámara, Epi. Aguanta duro hasta ahí para que no se vaya. Se mete la piña. Después del primer pase. Mmm. Sí. Como inventa el cubano. Como inventa. Cubano inventa. Salos. Guarapiña. Salos. 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 O sea, el señor la jarra es a ver. Me voy a darme que se agota. Salme la jarra. Aguantan aquí, Moni. Abre un poquitito. Y me queda estas dos, y aguantan ahí. La hay la otra jarra. Me voy a dar un pasecito ahí, para ver lo que es el futuro, para ver. ¡Vamos! ¡Jugará por el frío! ¡Vamos! Dile, tía Belio, que venga. ¡Vamos! Para que tú vaya más o menos como tú crees que va. Si está bien, si tú no lo haces. Mira, degusta, degusta un poco. No, si este es el tuyo. Es un néctar. De piña y cana. ¿Qué es piña? Guarapiña. ¿Cuál es guarapiña? ¿Cuál es guarapiña? Yo quiero guarapiña. El afrodisiaco cubano, ¡vamos! ¡Venga! ¡Salud!